Con cantos y juegos, niños de la cuna municipal aprenden sobre seguridad vial. Los pequeños de la cuna Jardín Municipal de San Isidro participaron de una feria de seguridad organizada por la Municipalidad de San Isidro. Los pequeños alumnos disfrutaron de divertidos y coloridos juegos en los que las animadoras les enseñaban sobre el buen uso del semáforo, cómo cruzar las pistas, qué elementos se usan en las mochilas de emergencia, cuidado de mascotas, entre otros. La metodología lúdica facilita el aprendizaje de los niños, quienes entusiasmados participan de los juegos de roles, lo que les permite convertirse, por unos instantes, en conductores de autos, policía de tránsito y también en peatones. Municipalidad de San Isidro, promoviendo valores. ¡Gracias!